Desde Perú, el patriota Machu Picchu nos manda los prófugos de la justicia y autoproclamados exiliados en Perú, Carlos Ortega y Oscar Pérez, en un desayuno que sostuvieron esta mañana, hoy, en la panería San Antonio, ubicada en la avenida 28 de Julio en Miraflores, Lima, junto a otro grupo de venezolanos a quienes no identificamos, estaban conversando de una manera muy expresiva sobre el malestar que sienten con la oposición venezolana quienes señalaban de haberlos abandonado en Perú. Y discutían cómo en los próximos días denunciarlo públicamente y deslindarse de la MUC. Quienes acompañaban a Ortega y Pérez, Carlos Ortega y Oscar Pérez, hacían hincapié sobre el hecho de que solo en Perú quedan ellos dos, pues Manuel Rosales, Ramón Martínez y Nixon Moreno están en Panamá o Estados Unidos. Rosales con una enorme finca y ganado, y Nixon en la frontera de Costa Rica con una enorme casa comprada con dinero procedente de Miami, el señor Nixon de Poleo, debe ser, ¿verdad? Eduardo Lápiz se fue a Colombia, donde tiene una enorme empresa de construcción. Ortega y Pérez señalaban que es denigrante, como solo hablan de los presos políticos más destacados, incluso la mayoría ni los visitan o nombran, y que en ningún momento se ocupan de los exiliados, van más aún cuando en muchos de los casos están pasando trabajo en el exterior. Revisé el Twitter de ambos dirigentes y efectivamente lo que han expresado por allí es su malestar con la oposición escuaca. Un gran abrazo revolucionario, patriota, ah no, este no es Machu Picchu, se llama Ceviche, me confundí, patriota Ceviche, desde el Perú. Y me mandaste una foto Ceviche, mira aquí están, y están pariendo porque tienen la misma camisa. ¿Ah? Tan arrogante que se veía Carlos Ortega aquí, ¿vale? Cuando dijo, el paro se me escapó de las manos. Ah, es un conjunto, claro, ¿vale? El poto tiene razón, ¿vale? Es un conjunto. Nadie les para, ¿vale? Nadie les para. Aquí me mandó otra foto, miren, y están con lápiz. Y tiene el patriota, el patriota Carlos, Carlos Ortega tiene ahí una chaqueta que dice Orlando, Florida. Se llama encabezapotoro, ¿eh?